Nosotros traemos un probando chuches, que lo deseabais tanto Que te calles pesada Pesada tú, cara de panamena Me voy a poner serio, Silvana, me voy a portar bien Te echo de meditación con el lucente ¿Perdona? Vale, chicos, vamos Buenas vibras, Cristian Tiene complejo de Ariana Grande Vamos a empezar por... ¿Por cuál? Esta Por esta, vale ¡Sami! Voy a enseñar Como no me lo dejes enseñar la foto de esa de cuando tú eres pequeña No Violenta Dame Ah, que no hay que abrirlo así Hombre, es que eres tonta ¿Yo la foto? ¿Puedo comatar al niño? No, no, no Yo primero Esta botella Con tapón color caca Y líquido color tipi Voy a probarlo yo Es un spray, ¿vale? Y quita esto que se ve muy feo Vamos a quitarle un tema Ah, que traíamos otra cosa Ah, vale No tengo más eso que está en el suelo Que estaba en el suelo Mi hermano ha ido por una escoba porque, mirad Trae el polvo dentro Entonces, yo lo abierto Que no sabía que traía esto Y se me ha derramado al suelo Qué linda te ves trapeado, Esperancita Pues siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!